Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a un contenido más, ahí está mi hermana Azul, que los saluden cariñosamente, con un beso, un abrazo, una caricia Nada muy mala, y solo eso me van a relajar Solo eso le van a quitar la enfermedad, ah bueno, bueno Pues aquí mi gente linda, ahí siempre, aquí con Romeri, para que siga practicando, ahorita me va a hacer el manicure, pericure, paticure ¿Qué es paticure? Pizuña cure Oigan, pues tiene pizuña, ella sola se está diciendo, yo no lo estoy diciendo, ella tiene pizuña Ella va a hacer, no sé cómo se le llama la de los pies, no es paticure No No, yo creo que es pericure Es pericure, es pericure, porque aquí es manicure, panicure Entonces, me está diciendo lo de los pies, a ver cómo los pizuña ¿Y qué diseño le pediste? Supuestamente, supuestamente Pues aquí siempre invitando a todas aquellas personas, más que todo a las mujeres, va Que quieran venirse a decorar sus uñas, de los pies, de las manos, como ustedes quieran Aquí los despeda los médicos Le colgó la bolsina ¿Por pies? ¿Cuántos están cobrando los médicos? 75 75 85, como vaya, por el estilo que ustedes quieran ¿Este pedido, ve? El cebreado ¿Cebreado es lo que hacían? O cebra, entonces Ajá, ¿y ese olor que le hacen ahí? Mmm, está con flor Y queda la flor en esos deditos chiquitos Ajá Pero yo creo que la verdad me tiene que usar mascarilla, que no te digan un mal olor ahí, mija No, porque ahí puedes tomar café Oye, oye, ¿cómo ya? Mira, tiene un ato de cabina, esa caña chuca, mira Ay, no, que chuca, esa caña Bueno, ahí me dijeron que si hacía también de pie, porque no hayan visto videos de los pies Y yo les comenté que sí Eh, pero no habíamos grabado, porque lastimosamente a mí no me gusta cargar uñas Ni en los pies grandes, ni en las manos tampoco A mi hermana le encanta andar pintada de las uñas, hacerse dibujitos, yo no Ya que hubo la oportunidad que hay tiempo, ya le está sobre los pies, porque a veces no ha tenido tiempo, va Sí, y no he venido, también esos días no he venido aquí con mi hermana No se ha querido venir a ver Parece por lanzadera, era muy aburrido, ya tanto día a día me miran la cara Ay, otra vez viene mi tía, otra vez ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Porque nosotros no lo decimos Entonces, no he venido y hoy que vine, pues Salió a los menores a enseñarme los estilos y todo Y me dio en el lado flaco Lo que a vos no te gusta, va Ajá, hay muchos estilos bonitos, va, no hay uno por cual decidirse Sí, están bien bonitas Entonces, aquí hay estilos que ya les puede enseñar a ustedes cual quiere Y si usted trae otro estilo que usted quiera, va aparte de eso, o sea, pues también se va a hacer Sí Porque hay muchos estilos muy bonitos Ajá Yo he visto en Facebook hoy, y creo que también he visto muchos estilos bonitos Ajá Es que lo pueden, lo puede hacer ella, usted solo viene a decirle, mi Dios quiere ese estilo Pues ella lo hace Sí Siempre invitándoles ahí que colaboren con ella, va, porque Ahorita pues ya Romeri ya puede Ya puede, ya sigue estudiando, pero ya puede, ya puede Ya no, no como antes, va, que ella empezaba Comenzaba Ahorita ya tiene más experiencia Tal vez le falta todavía, va, porque Le falta todavía este segundo que está estudiando y el tercero Ajá Porque ahí sí que uno nunca deja de aprender todo el tiempo Uno aprende algo diferente, va Sí Entonces ahí sí que invitando a todos los que nos van a ver a través de este video Que si alguien pues quiere pagarle a alguien las uñas, pues se las paga Y si no, pues alguien puede venir aquí también, ¿verdad? Y también a domicilio, también creo que hace Romeri, va Solo que Media vez hay tiempo Tienen que hacer su cita, va, por el horario, porque ella estudia Entonces usted dice, mire, tal día le quiero para tales horas Ella le dice a usted si puede o no puede Y si no, pues lo dejan para otro día, va Pero sí podrías ir a domicilio vos a hacer uñas Sí, solo sería de las 7 para las 10 Ya de las 10 para abajo Para arriba De 7 para las 10 ella puede hacer uñas Ajá, y de 5 para las 5 de la mañana De 5 de la mañana Ajá, 5 de la tarde para las 8 de la noche también tiene tiempo Sí, ahora que se va a estudiar y ahora lo puede hacer Ajá, pues y los domingos, va, que estás aquí todo el día Ajá Los domingos y los sábados en la tarde también Sí Yo quería colaborar con ella para seguir que ella pues Emprenda su trabajo Y siempre agradecerle a Dios primeramente, va Y a la persona que la está apoyando con esos cursos que ella está estudiando La verdad que hace mucho tiempo hicimos un video Vaso en Matacoraz Donde ella pues anhelaba ese estudio Pero no nos alcanzó el tigomón y a nosotros Pero bendito Dios, Dios mandó un ángel a nuestro canal A nuestra vida Donde pues Ella está pagando los estudios de mi hija Le agradezco a Dios y a ella por ese apoyo Como a los que me están con mi casa También estoy agradecida con Dios y con las personas No tengo como pagarle Por ese gran amor y cariño que me tienen Vamos a seguir al ratito amigos Para ver como la calipi Miren pues ya la está limpiando Al ratito vamos a enfocar como le quedó Amigos seguimos aquí pues Como ustedes pueden ver Ya mi hija le está dando los retoques A los pies de mi hermana A las pizuñas dijo ella Ella lo dijo No lo dije yo Acuérdense que ahora que dijo Ella fue Ustedes ahí van a ver Al principio cuando ella misma dijo que pizuña Yo no lo había dicho Miren que bonita se ve esa uña Qué bonita va Entonces ahí pues ya No sé qué más le va a poner en los dedos pequeños Mi nena Rosy Qué más le vas a poner ahí en los dedos No solo eso Entonces ahí está como Le vuelvo a repetir Yo hice comentario Pues hoy aquí estamos Mostrando como ella Pues le está haciendo Los pies a la tía No sé si tiene que añadir algo Mi hija Y alguien Alguien especial Saluditos O bendiciones No sé Le voy a dejar el tiempo A mi hermana Rosnel A las que me están apoyando Espero que Dios bendiga A la persona que me está yendo También a hacer Este trabajo Saludos A todos 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 Ahí está como pueden ver Está funcionando A mi que me va a dar Yo Ana ya no Ya di Ya di Ya no Ana Pidia nomás Ana quiere nuestro Ana quiere nuestro ¿Ah? A todos No Ana No anda Va hasta allá Tengo una copeta ¿Ah? Tengo una copeta Hoy ¿Sí? ¿No de la pago? ¿No de la pago? ¿No? ¿Do me quinientos? Sí Voy a cobrar Yo un bato Sí ¿No de la vez Tom? ¿No de la pago? Vamo a todos A mañana Buen amigos Ahí Como de No de la pago Vaya Andrés Pérate Los dos Sonas ¿No de las personas? Vaya Exacto Pues ahí ya, ya terminó Ay, no se molesta esa Cómo se va por meter el pie ahí de mi hermano Ya, ya, ya A mí me da esta cosa tocar el dedo Miren, así quedó el dedo Y aquí le voy a poner florecitas Como la que está aquí creo yo, ven Para que sí, la naranjadita, miren Así que, ¿cómo se llama esta uña, mija? La tiene más bonita que yo el dedo Mija, ¿cómo se llama esa clase de uña? Marzada Sí, mi amor, hermoso, pero este diseño Cebreado Ah, cebra Cebrea, bueno amigos Ahí voy a dejar más el video Ya vieron ustedes que sí se hace paticure Manicure y pe... ¿Cómo dice eso? Paticure, paticure, pizuñacure Pizuñacure, eso, eso bellito Como le quieran llamar a ustedes Todo lo que se llama Ahí tenemos a mi hermana Cusca Como quisiéramos, tenemos una pequeña aquí Y también disfrutarla como disfrutábamos a la mayor A ustedes lastimosamente a la distancia Pues nos hace no disfrutarla Pero yo lo que le pido Que yo siempre me la cuide, me la proteja Le dé salud Y ella, su familia Que la queremos mucho también La extrañamos bastante Igual como a mis otros hermanos también Así que dejaremos el video por aquí Muchas bendiciones para todos ustedes Bendiciones para todos Especialmente a la persona que está apoyando a Romelu Y que yo la bendiga Que le dé su salud Y gracias por ese buen corazón Que ha tenido aquí Y a sus beneficios Pero yo también Chaval Como aquí a señor Mosa Que me está pagando bastante con mi casa Como he dicho Bendiciones Mil, mil, mil bendiciones Tenemos como pagarle Como a Carlitos en Musa Y a señor Jennifer Que también ha dado su bonito de arena Así que muchas bendiciones amigos Gracias Ay Dios